El Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica en el año 2012 abrió sus puertas con el objetivo de generar conocimiento de calidad a nivel nacional e internacional fomentando la investigación interdisciplinaria en el campo de la comunicación y además generando un vínculo con la docencia y la acción social. Janet Martínez Toledo, directora del Centro, comentó sobre qué ha caracterizado el trabajo del SICOM durante esta trayectoria de sus primeros 10 años. Lo primero que nos ha marcado es que el SICOM es el único centro de investigación en comunicación de una universidad en el país. Esto no ha significado que hemos estado solos y solas investigando sino que a nosotros nos ha posibilitado desde una mirada interdisciplinaria contactar y dialogar con otras disciplinas de las ciencias sociales o fuera de ella, con ciencias políticas, con antropología, con salud, con quienes hemos venido realizando trabajos. Entonces digamos que ha sido un tiempo para crecer, en verdad, con generar esta identidad de investigadores e investigadoras de comunicación que se preocupan por problemas sociales y que intentan pues encontrar no solo números y datos sino también soluciones compartidas que tengan un impacto en la Costa Rica que vivimos en la actualidad. La directora del Centro de Investigación, Janet Martínez Toledo, también expresó las expectativas de esta unidad con Miras al Futuro. A futuro, bueno, lo primero que planteamos es seguir creciendo, no solo en la cantidad de personas o la cantidad de programas que tenemos sino crecer cualitativamente. En este momento tenemos cuatro programas de investigación, entonces nuestra idea es ser vistos hacia afuera también como un centro de investigación referente en investigación, valga la redundancia, en comunicación en diferentes áreas. Puede conocer más sobre las actividades académicas, investigaciones y productos del Centro de Investigación en Comunicación en su página web www.sicom.ucr.ac.cr. www.sicom.ucr.ac.gov. 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 www.sicom.ucr.ac.gov.